Pero esta sí me gustó y está muy sencillita, güey. Ahorita la vamos a deconstruir. Son tres acordes, güey. A ver, voy a ir poniendo acá en una pestañita el tema de Toy Locaso. Con Susana Vaca, que Susana Vaca es una de las mujeres que sale en el tema de Latinoamérica de Calle 13. O sea, eso me genera expectativa, güey. Porque no sé por qué presiento que lo que pueden hacer es algo parecido a lo que hizo Trueno con Tierra Santa, güey. Análisis. Si no es muy complicada, ahorita mismo... Ahora mismo la deconstruimos, güey. Si no es muy complicada. A ver, vamos a ver qué tal. Bien chayone. Qué bonita voz, güey. De momento, así rapidísimo. Son tres acordes. Cuando está Susana Vaca, es un círculo. Y cuando entra Jace, es un acorde todo el tiempo. Ahora vemos cuál es el acorde. Aquí va a ser el círculo igual. Se ve bien chingón eso, ¿eh? O sea, gráficamente se ve muy cabrón. Lo que tiene estos videos del Toy, lo caso es que se ven como muy oscuros, güey. Y eso me late. O sea, en cuanto a la animación, la neta es que hacen un muy buen trabajo y me parece que en poco tiempo, ¿eh? Porque hacer modelado 3D, animarlo y a esa calidad, que a ver, puede ser mucho mejor. Por supuesto que sí, pero para el tiempo que lo están haciendo me parece una calidad bastante aceptable, güey. Ahora, en el tema musical, esta sí me gustó, güey. La anterior también me gustó, aunque me afundaron porque el chat encontró similitudes con otras rolas, pero la anterior también me gustó, güey. La que honestamente no me gustó fue la primera, pero bueno, eso es gusto mío, güey. Pero esta sí me gustó y está muy sencillita, güey. Ahorita la vamos a deconstruir. Son tres acordes, güey. Espérenme, voy por la guitarra. Sillón, totalmente, güey. Sencilla, pero bonita, güey. Bueno, vamos a escucharla nuevamente. Voy a tratar de construirla. Son tres acordes, ahorita veo cuáles son. Y a ver, vamos una vez más. Ahí les va. Tres acordes. Ahorita la escuchamos completa otra vez, perdón, perdón, ¿eh? Es. Luego hace. La mayor. Y luego hace. La menor. Entonces, el círculo sería este. Él va arpegiando. Déjenme ver cómo es el arpegio. Un segundito. Ajá. Entonces, lo que él va haciendo es básicamente esto, güey. O sea. Va arpegiando. Y aquí regresa. Y aquí regresa. Bueno, básicamente es eso Esos son los tres primeros acordes Que son los que mantiene todo el rato Y cuando pasa a Jace Se queda en un solo acorde, déjenme ver cuál es Con Jace se queda con el primer acorde Todo el tiempo Entonces Lo que hace aquí Jace Un círculo con tres acordes Que son do sostenido menor La mayor y la menor Y repite Como lo acabo de sacar no me va a salir bien Pero básicamente es esto Que básicamente me acuerdo de son estos Muy simple pero profundo Creo que trata de hacer algo distinto Pero no sé No me convence Creo que su fuerte es de métrica y complejidad Y no lo exprime Puede ser Puede ser Vibra Santo Ándale como Santa Olalla Y era claro que iba a pasar esto Al final al juntarse con Susana Vaca Era obvio que iba a hacer algo así Como bien dicen por ahí Que bueno que se está arriesgando A salirse de su zona de confort Y que bueno que tiene todo el apoyo de la gente O sea ese güey Tiene un chingo de apoyo Y que bueno güey Porque si esto es su jale Lo que va a hacer Doran adelante Pues que chingón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!